Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En la Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13, dice Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón perverso e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos por el contrario los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. Nuestra lucha espiritual siempre será en el corazón. Del corazón brotan los malos deseos y los buenos deseos. Es el corazón donde Dios quiere reinar, pero también el enemigo quiere tomar autoridad. Pero tú y yo hemos sido creados libres y podemos elegir. En nuestros corazones, Dios quiere habitar y quiere reinar. En el Antiguo Testamento, se menciona que el hombre puede tener un corazón de piedra y que Dios puede cambiarlo por un corazón de carne. Hoy el texto nos dice que ninguno de vosotros tenga un corazón perverso, malo e incrédulo. Porque nuestra tentación será dejarnos arrastrar por malos sentimientos. Dios quiere habitar en nosotros, pero nuestra naturaleza, herida por el pecado original, nos juega una mala pasada. Constantemente queremos rechazar a Dios y dejarnos llevar por nuestras pasiones. El enemigo tratará de sembrar la duda. El más bello homenaje que un ser humano puede darle a Dios es su fe. Y por eso, nuestro adversario, el diablo, tratará que nosotros rechacemos esa fe, que seamos incrédulos. ¿Y en quién debemos de creer? Pues en Jesucristo, el cual se hizo hombre, se encarnó en María Santísima, habitó entre nosotros, entregó su vida en la cruz y resucitó. Depositamos nuestra vida y afirmamos nuestra fe en la persona de Jesús. Creemos en Jesús. Y creemos que el amor de Dios es el plan perfecto para cada uno de nosotros. Rechazamos el pecado y aceptamos la misericordia de Dios. Creemos que Dios nos ama de manera personal e incondicional. Por eso, el autor sagrado dice que nuestra incredulidad nos puede llevar a desertar de la fe. A rechazar a Dios, al Dios vivo, al Dios que es real. La humanidad entera constantemente tiene una lucha. Acoger al Dios de la vida o darle la espalda y pensar que puede ser feliz independientemente de Dios. El versículo 13 dice, animaos por el contrario. Y aquí podemos entender que también la fe es una respuesta personal, pero que se vive en comunidad. Es la comunidad de los hermanos que nos exhorta, que nos acompaña, que nos alienta. El texto dice, animaos. Y yo puedo tener un ánimo personal, pero si mi comunidad, mis hermanos no me sostienen, no voy a alcanzar la meta. Animaos unos a otros. Este es un acto de caridad, de amor pleno. Me preocupo por mis hermanos, por las personas que comparten mi fe. Trato de brindarles una ayuda, alcanzarlos, con mis palabras, mis plegarias, mis enseñanzas, pero sobre todo, con mi testimonio de vida. No hay mejor enseñanza que el ejemplo de vida. Tu vida personal es una proclamación del amor y el poder de Dios. Tu fe, tu entrega, tu dedicación, tu devoción, tu lealtad y fidelidad a Dios, es una forma hermosa de dar testimonio ante los demás. Al mismo tiempo, los cuestionas, pero también los animas, porque al ver tu buen ejemplo y tus buenas actitudes, los demás se van a animar a tener una vida plena en Dios. El pecado nos endurece, nuestra conciencia cada vez se va endureciendo y se va haciendo fría e indiferente ante Dios, ante los demás. Podemos enfriarnos en la caridad, en el servicio, en la solidaridad. Podemos dejar que nuestro corazón se vuelva un témpano de hielo, donde los demás ya no caben. Por eso, tu testimonio tiene que ser hoy, o mejor dicho, desde hoy. Si con determinación, compromiso y mucha fe tú das ese salto, harás un gran bien a los demás. No seamos ingenuos, no nos dejemos seducir por el pecado. Si en algún momento nuestro corazón se va enfriando y endureciendo, es tiempo de llamar a Dios al poder de su Espíritu para volver a cobrar vida. Dios puede restaurar nuestro corazón. Le puede dar esa frescura, inocencia y, sobre todo, entrega como al principio lo teníamos. El poder del Espíritu Santo puede transformarnos a tal punto que vamos a alcanzar la santidad. Ábrete a la gracia de Dios que nos transforma, que nos anima, que nos libera. Vamos a orar. Señor, el día de hoy quiero entregarte mi corazón, allí donde están las batallas más grandes que he vivido. Tantas veces me he sentido dividido entre lo que yo quiero y lo que debo de hacer. Tantas veces me he dejado arrastrar por mis bajas pasiones, en lugar de dejarme moldear por tu amor y misericordia. Tantas veces he cerrado mi corazón a las demás personas, en lugar de acogerlas y recibirlas en tu nombre. Toca mi corazón, sánalo, libéralo. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y también te prometo que te serviré con alegría, con entusiasmo y con dedicación. Pero sobre todo, amado Dios, quiero ensanchar mi corazón para acoger y recibir a mis demás hermanos. Quiero animarlos para que vivan la vida de Dios. Quiero ser ejemplo y testimonio para todos los miembros de mi comunidad, empezando por mis familiares. Dame el discernimiento para no caer en el pecado y permanecer fiel a tu amor, a tu gracia. Este es mi compromiso. Te rindo mi corazón para que tú seas el Rey de reyes y el Señor de señores de mi vida. Amén. Amén. Ahora nos toca ser testigos, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Animar, exhortar y consolar a todo aquel que nos rodea y animarles a vivir la fe. No cierres tu corazón, ábrelo. Ayuda a otras personas a encontrarse con el Señor. No hay más bello servicio que ayudar a otros a recibir el amor de Dios en sus vidas. Comparte este mensaje con todos tus contactos, amigos y familiares. Que tengas un día hermoso, lleno de felicidad y plenitud. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video